El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Etiquetado Frontal mediante la cual se deberá advertir a la población en los envoltorios de alimentos con excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud, como azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros. Los alcances de la norma fueron difundidos ampliamente en Pampero TV con un seguimiento al momento del debate y la aprobación en el Congreso de la Nación en octubre pasado. La ley busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible para promover la toma de decisiones asertivas y activas y resguardar los derechos de los consumidores y consumidoras. Con la ley reglamentada, ahora las empresas deberán comenzar a adaptar los envases de los alimentos de acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas por el Gobierno en un documento publicado en el Boletín Oficial. Están alcanzados por la iniciativa todas las personas, humanas o jurídicas, de carácter público o privado, con o sin fines de lucro, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden, envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de valor y comercialización de alimentos y bebidas analcólicas de consumo humano en todo el país. Los locales comerciales o puntos de venta, sea de forma física como en línea, también son sujetos obligados al cumplimiento de la presente normativa. De esta forma, los alimentos y bebidas sin alcohol envasados tendrán la obligación de llevar en la cara principal un sello negro de advertencia indeleble por cada nutriente cítrico en exceso, azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, es decir, pueden llevar uno o más sellos negros. La iniciativa contempla un cronograma de dos etapas en relación con los límites establecidos para determinar el exceso en nutrientes cítricos y valores energéticos y la presencia de edulcorantes y o cafeína. La primera dentro de los nueve meses desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y 15 meses para las pequeñas y medianas empresas, mientras que la segunda etapa establece un plazo no mayor a los 18 meses desde su entrada en vigencia y de 24 para las pymes. La normativa contempla que no están obligados a tener el sello de advertencia en la cara principal el azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa.